¡Alegrín, alegrín dorado que creció en el campo y no fue sembrado! ¡Alegrín, alegrín dorado que creció en el campo y no fue sembrado! Y fue mi amor que me dijo a mí que esa flor del campo es una alegrín. Y fue mi amor que me dijo a mí que esa flor del campo es una alegrín. ¡Alegrín, alegrín dorado que creció en el campo y no fue sembrado! ¡Alegrín, alegrín dorado que creció en el campo y no fue sembrado! Y fue mi amor que me dijo a mí que esa flor del campo es una alegrín. Y fue mi amor que me dijo a mí que esa flor del campo es una alegrín. ¡Alegrín, alegrín dorado que creció en el campo y no fue sembrado! ¡Alegrín, alegrín dorado que creció en el campo y no fue sembrado! Y fue mi amor que me dijo a mí que esa flor del campo es una alegrín. Y fue mi amor que me dijo a mí que esa flor del campo es una alegrín. ¡Alegrín, alegrín! ¡Alegrín, alegrín! ¡Alegrín, alegrín!